Se ha bendecido en el nombre del Señor. Qué bendición que Dios me da en esta hora de poder tener contacto contigo, que nos estás mirando, y decirte que estamos desde acá, desde la Iglesia de la Senda Antigua, en los estudios de CTN Internacional, y dejarte saber que esta iglesia, junto con los pastores y mis apóstoles, Wanda Rolón y Pablo Ortega, están haciendo un trabajo extraordinario con toda la iglesia, dando alimento, ayudando a tantas familias que lo están necesitando en este momento de crisis. Y yo hago como Jesús le pidió en ocasión a sus discípulos, necesitamos que usted sea alguien que pueda contribuir y pueda sembrar a este ministerio, para que este ministerio pueda seguir ayudando a tantas personas en este tiempo de crisis. Te habla el pastor Edgardo Figueroa, y yo sé que tienes un corazón para poder sembrar en este instante, para que con tu ayuda, con tu aportación, con tu siembra y con tu bendición, esta iglesia, este movimiento poderoso, siga bendiciendo a tantas personas y a tantas familias, que requerimos de tu amabilidad y de tu compromiso. Todavía entendemos que hay personas con un corazón sencillo y humilde para ayudar. Si tú nos ayudas, esta iglesia puede seguir ayudando a bendecir muchas familias. Yo sé que tú lo vas a hacer, espero tu aportación. Que seas bendecido en el nombre de Jesús.